El piso de control al hombre La actividad de la ciudad Esta es la nueva futura La actividad que vea Bajo la vida Califando que es tu vida Un minuto La actividad final La actividad de la ciudad El piso de control al hombre El piso de control al hombre Provarado al hombre Ahí cogió NF0 Valde 6 Nunca he notado eso Aquí estamos en presencia del anidamiento de las tortugas más grandes de las especies que se conocen el Tinglar de Rochelle y Coriacea que el Ministerio de Medio Ambiente junto con pescadores locales está llevando actividades de conservación aquí en Playa Manresa en el Instituto Nacional como pueden ver el animal midió aproximadamente 1 metro 70 al igual que todas las otras especies de tortugas marinas están en peligro crítico de extinción es la más grande de todas las tortugas y no tiene propiamente un caparazón duro sino un caparazón blando se alimenta básicamente de medusa lo cual lo hace en su principal amenaza porque se confunden los plásticos en el mar y mueren asfixiadas aquí actualmente en Playa Manresa tenemos tres nidos rescatados con ayuda de los pescadores locales el nombre mío es tratando de que las cosas marchen como van hasta ahora mismo ahí vemos a Canito vemos a Ramón vemos a Jede la filosofía de Dios que están luchando con nosotros para que las cosas marchen de un modo tranquilo y ordinario que todos estos valles viejos esas tortugas esos tinglas que nosotros estamos recuperando queremos que fortalecernos que para el futuro haya una mejor vida para que lo vean los muchachitos de nosotros los niños todos les pedimos a la gente medioambiente que también puedan venir y darnos cursos darnos gestos para fortalecer este pedacito de pueblo que tenemos hasta ahora ¡Muchas gracias! ¡Gracias!